Una vecina del centro de Valencia lleva años denunciando agresiones, acoso y quemas, Isabel. Muy buenas. Buenos testimonios, buenos días. ¿De todo? De todo. Y van 125 denuncias ya y 8 agresiones. Los impermeables. De mis hijos. ¿Cómo que los impermeables? Porque nos rocía con orines y productos químicos. Cada vez que entro y cada vez que salgo. Entras a casa con el chubasquero. Y salimos igual. Porque si no, os moja. Claro. ¿Y cuando subes con tus hijos? Igual. ¿Les pones todo esto? Todo esto. Así tenemos que entrar y salir. Todos. Y así. Así ya. ¿Entras así en casa? Así tenemos que entrar. ¿No te ahogas ahí dentro? Tengo bastante calor. Si no, es incómodo. Es muy incómodo, pero no hay más remedio que hacerlo así. Ella lo que quiere es que tengamos aquí los estribos y no somos personas así. Qué de luces tienes en casa, ¿no? Es que se han quedado las de la Navidad todavía, pero sí. Estamos en verano. Ya, pero esas son como son blancas. Muchos angelitos para que te protejan o... Porque yo creo que gracias a eso no nos ha pasado nada. ¿Les pides ayuda a los ángeles? Por supuesto. Y ellos me dicen que tranquila, que ellos están conmigo y con mis hijos. Los ángeles. Y Dios. Y la Virgen. Cada vez que sales y entras, con el chubasquero. Con el chubasquero. Y los niños, igual. Estos son los vídeos. Tuve que instalar yo cámara. ¡Mala! ¿Mala tu madre? Los sobrinos. ¿Mala tu madre ha dicho? Sí. ¿A tu hijo? A mi hijo. Le dice que mala soy yo. Y ese es mi marido y le está provocando. Que es un cornudo que nos... Bueno, bueno. A saber. Ahí está la señora loca. Ahí está la señora loca. Está asustada al niño. Cérralo estar. Está diciendo puta, puta, puta. Está diciendo... ¿El qué? Que está diciendo puta, puta, puta a mí. Sin ser nada de eso yo. ¡Eso es el de la nola! ¡Eso es el de la nola! ¿Es una idiota? Sí. Y no va a tener un de los de los de. ¡Eso es el de la nola! ¿Ves? Va a tirar agua. ¿Eso es agua? Le subo la voz. Mejor. ¿Que ha tirado agua en la puerta? Sí. ¿Te ha tirado agua? Claro, no lo habéis visto el chorro. ¿Con una pistola? Con una pistola. ¿Y por qué hace eso? Pues por mojarme. Porque sabe que quiero ir bien siempre. ¿Qué te ha llamado? Que si... Es... Zorra barata, ¿verdad? Sí. O sea, que yo no soy nada de esas cosas. Ahora se baja al segundo piso. Sube andando con una sabana tapada. Cuando descubre la cámara aparece así. Sí, sí. ¿Y qué hace en tu puerta? Pero que es que le... Pues colocar, mira. Se oirá un cartel. Ahora... ¿Ves? Agua. Agua, ¿te ha echado? ¿Más agua? ¿Toda la botella esa? ¿Toda la botella? Pues por hacerte la vida imposible. Las heces. ¿Haces de quién? De ella. Porque no tiene animales y son heces de ella. Qué guarrería, ¿no? Pero así lo hemos aguantado cuatro años. Has contratado a un detective y todo. Sí. Y me ha costado dos millones y medio. ¿Y con el rotulador está escribiendo? Está escribiendo la palabra que ahora veréis. Putón. ¿Putón? Sí. Putón. Te lo llamo a ti. Me llamo a mí sin ser nada de eso. No aguantamos más. Estamos alterados todos. Ya estamos de los nervios psicológicamente. Esto nos ha afectado a todos. ¿Vicenta? Hola, Vicenta. Hola, Vicenta, ¿qué tal? Mire, somos del Canal 4 de Callejeros. Es por los problemas que tienen con la vecina. Un poquito rey. Esto lo tenéis ya en Canal 4 de Callejeros. Esta mujer os habréis dado... Pero bueno. ¿Cómo va vestida? ¿Qué? Toma. ¿Qué está? Ella. Toma, esto es para vosotros. Espere, que si no nos cuenta... No, 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 no tengo que contar nada. Ahí lo tienes todo. Dice que está loca. Siempre lo está diciendo. Un informe médico que dice que se aprecia una probable acción deliroide. Como si tuvieras delirios, Isabel. Pero delirios en este caso que son... ...reales. Es tener un poquito de conocimiento, un poquito de sentido común. Y sabéis, y os habéis dado cuenta que está mal. Ha denunciado a toda la finca, a todos los bajos, a media valencia. Está rota. ¿Y los vídeos que hay grabados y las denuncias que tiene? Todo mentira y todo un montaje. Y lo del chiquillo también, todo un montaje, os lo digo yo. Todo mentira. Vale. Se ha enfadado. Se ha enfadado porque es verdad. Los vídeos están ahí. ¿Cómo veas si, Isabel? Mal, mal. Mal. Aquí me cambio otra vez y luego ya salgo normal. Que no pase nada. Mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós, adiós, buenas días. Está, es de herencia. Que su padre, desgraciadamente, pero se fue la persona. Tiene la primera que ella. Eso es mentira. En mi casa no hay nadie así. Y los hijos los está haciendo, que el día de mañana van a ser peor que terroristas. Porque se está haciendo la vida imposible. Y ya intentaron a esos de menores quitárselos. Y no fui yo. No, 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 no. Perdona, pero intentaste y no te dieron la rama. No, 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 no. ¿Qué, qué, qué, qué? Intentaste hasta que estás perdida. Eso es perdida. Intentaste hasta quitar los niños en la instrucción 1. No, en la instrucción 1. El que te dejó, el que te dejó. El que te dejó, el que te dejó. La noche de... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? 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 ¿Por qué te tienes que meter en mi vida? Tícate tú lo que te lo hagas. ¿Ves? Mala persona. ¿Qué pasa? Ha sido mala hija. Mala madre. Esa es mi mala esposa. Las hechas, ¿no? De que me puso una cámara, un detective y el detective que me ha visto. Que le puso yo una palabra, pues lo que es. Ahora, ¿dónde se marcha? Escribe una palabra usted. No, yo no. La retocé, que no es lo mismo, ¿eh? Que no es lo mismo. La retocó. Porque la vecina de allí también las ha denunciado. Agua yo no le he puesto agua nunca. ¿Y EF es...? ¿Y agua cómo le voy a poner agua? Porque si le pongo agua a su puerta, a pisar, a pasar, a mi puerta y me la resucia. Es una cosa de lógica. ¿Ha echado agua o no? No, y si tuviera 20 años menos, le palparía la cara. Que los ángeles la protege. Que le llaman Santa Isabel. Otra vez Isabel la Católica. Pero en los vídeos sí se ve, un poco. Pero no se ve nada. No ves nada, ni el ruido ni nada. Todo es montaje de ella. ¿Ya está bien? En los vídeos. No me lo repitas tantas veces que te lo digo con toda sinceridad. Que se arreglen algún día, Vicenta. No lo sé. Hasta luego. ¡Gracias!